Lo que, que rico tocas papi Sé que aunque tu piel ya no está Aquí mi amor, donde estés mi voz puedes oír Quiero que tu sepas que te extraño Y aunque sigo más fuerte cada año No puedo asimilar aún tu ausencia Todo sería mejor con tu presencia Y te he soñado con que Algún día alguien toca mi puerta Me asomo a ver Y eres tú Te abrazo con tan fuerza Que ya no te volverás a ir El haz de la salsa Quiero que tu sepas que te extraño Y aunque sigo más fuerte cada año No puedo asimilar aún tu ausencia Todo sería mejor con tu presencia Y que he soñado con que Algún día alguien toca mi puerta Me asomo a ver Y eres tú Y eres tú Te abrazo con tan fuerza Que ya no te volverás a ir Y eres tú Y eres tú Y eres tú ¿Cómo te extraño? Confieso que en las noches miro al cielo Yo tu estrella y lloro ¿Cómo te extraño? Estoy desesperado, angustiado ¿Cómo te extraño? Por tu ausencia, por no poderte ver ¿Cómo te extraño? Y aunque sigo creciendo soy más fuerte cada año ¿Cómo te extraño? No puedo asimilar tu ausencia ¿Cómo te extraño? Te extraño Tú, mi amor ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te amo? Te sigo esperando El haz de la salsa Aún estás aquí Yo te puedo sentir Yo te puedo ir Aún estás aquí conmigo Conmigo Aún estás aquí Yo te puedo sentir Yo te puedo ir Aún estás aquí conmigo Conmigo Aún estás aquí conmigo